El nombre de mi hijo es Raúl Castillo Castañeda En junio cumple 50 años El 17 de junio cumple 50 años Y yo tengo 75 para julio 10 Ahorita estaba platicando con usted Coméntenos un poco la última vez que supo de su hijo Cómo empezó esta historia Mira estoy preocupada por mi hijo Que no lo encuentro desde el 31 de enero Que me escribió Mamá te quiero mucho Y yo le contesté Gracias por querer esta vieja gruñona Y ya no me contestó nada Y hasta ahora no sé nada de él Y mi preocupación Era mucha Porque él siempre es constante conmigo Preocupándose por mi salud Preocupándose por mi persona Y yo le pregunté a su hermano Oye ya le hablaste a tu hermano Me dijo no Al rato le hablo Le vuelvo a preguntar Ya le hablaste a tu hermano Me dice Mira mamá ya le dieron su Me dijo que le dieron su cambio para Cuauhtémoc Veracruz Veracruz Pero me dijo que no te diga yo Pero ahorita le hablo Le dije me estás mintiendo Ya te Oí tu voz Y es mentira lo que me estás diciendo Yo me voy a ir a México a preguntar por tu hermano Me dijo mamá tranquila Mi hermano ha de estar bien Y yo le dije no Si yo siento algo que no Agarré Se llega el 17 El día 17 de febrero Y yo me voy para la defensa A México A México Pero salí de aquí el 16 Y llegué allá el 17 Llegué a la defensa Y me dije Entré Me dijeron en el módulo 5 En el módulo 5 Me dicen no Es allá afuera En atención a la ciudadanía Me salí Me atendieron Me dijeron Haz un escrito Lo hice Me lo firmaron Me dijeron En 8 días le avisamos Para mí era Mucho tiempo Mucho tiempo 8 días Dije pero que estoy haciendo Yo también me puedo ir a Coctemo De ahí Me fui para Coctemo Llegué a las 12 de la noche Me pregunta El guardia que está A donde se dirige aquí con ustedes A que asunto Vengo a preguntar por el teniente Castillo Castañeda Al pobre que Se ataca Los ojos se le llenan de agua Y le digo al pobre que Dice no lo tenemos por desertor Pero pases Me pasé Me reciben otros dos Allá Allá adentro Y me dicen Que que asunto llevaba Lo mismo les dije Que voy a preguntar por el teniente Castillo Castañeda Me dijeron Ah Lo tenemos por desertor Pero sabe que Ya vimos su expediente Y no le conviene desertar Porque ya Le falta un año para Retirarse ¿Cuántos años llevaba ahí en el ejército? Ay mira Ya no estoy segura Pero como que Entro en el 92 Entre 30 30 años casi Ajá Este Y después de ahí Se movió a otras partes de la república Me fui Otra vuelta al taxi Me regresó para Este De la central de Tampico Y de ahí me vine para acá Me puse Llegué Me puse a trabajar Y el domingo Yo me fui para Este Para Monterrey Para irme Para Sonora Llegué A Hermosillo Ay no estoy segura Si llegué El 21 22 Porque como se hacen Varias horas Varios días Ahí es Pero tengo los boletos Pero no los vi ahora Llegué A Hermosillo Y dijeron Me recibieron Y ya les dije Y ya le fueron a decir Al teniente coronel Y al rato Ya pasé Paso y me dice Que asunto trae Le dije Vengo a preguntar Por el teniente Raúl Castillo Castañeda Que no se nada Desde el 31 de enero Me dijo Ah Pues su hijo Es un irresponsable Porque yo Le hablo a mi familia Le dije Si pero El Quiero pensar Que perdió Le robaron el teléfono O esta A donde no hay señal No se nada Como que Medio da la vuelta Y dije Dios mio Yo Que hago Le digo Entonces Me dice Ah Esta en Durango Le dijeron de ahí Que se fue a Durango El me dijo Esta en Durango Agarro Y Me quedé como Muda Pero al rato Le digo No A él no mandaron Para Cuauhtémoc Veracruz No se nada Y ya me salí Que hago No tengo respuesta De nada Estoy regañada Luego de ahí Se fue a Durango Me salgo Me salgo Y En la puerta Me dicen Los que están allí De guardia Que le dijeron Le dije No pues Que no sabe nada No No haga otra cosa Señora Vaya a México Y vaya a los derechos humanos Allí tienen todo De De los infantes De nosotros Me voy para Guadalajara Llego Y le hablo A mi hijo Otro Hijo Que tengo Que te dijeron No pues Que tengo que ir A los derechos humanos Y tu donde estas Estoy en Guadalajara Vete para Para Sonora Para Hermosillo Que quieres aquí Yo voy Y pregunto Ya fue Preguntó Y ya le dijeron A él Nos telefoníamos Y ya le dijeron Que tenemos que ir A Esperanza Sonora Y que nos tienen que mostrar Las cámaras ¿En que le dijeron? Yo fui A Esperanza Sonora Le dije al mayor Y me dice Que no tienen cámaras Y ellos Nada más Se la pasaban Porque esta desertado Porque esta desertado Pero a mi nunca se me avisó Si yo no muevo esto Ah Y los de De Cuauhtémoc Veracruz Los que me atendieron Ni dieron el reporte De que estaba desertado Al Al mayor No le dieron el reporte Ese reporte No se lo dieron ¿Qué le voy a decir? Luego de ahí Usted ¿A dónde se dirige? Se viene ¿Regresa? Yo me vengo Otra vuelta Para acá Porque yo ya no tenía dinero Vine Conseguí dinero Y cuando yo me regresé Otra vez Fue cuando ya puse la demanda En la En la ministerial Allá en En Sonora En Obregón Y ahorita ¿Qué le dicen? ¿Se han contactado con usted o algo? Que no se sabe nada Entonces Yo me tengo que ir Para estar Presionándolos Porque Pues a ellos no les duele A la que le duele es a mí Y esto yo quisiera Que se supiera Que lo supiera El secretario de la defensa Y el presidente de la república Y que se Y que Quiero contactar a A Denise Merkel Y a A Javier A la torre Para ver si le hacen Le ponen la atención Exactamente Los quiero contactar ¿Qué le iba a decir? Este ¿Cuántos días lleva desaparecido? Son cerca 31 Un mes y medio Ya ¿Y usted no sabe nada? Nada Ya es un mes y medio ¿La familia de él tenía? Los hijos No saben nada La mujer tampoco Ya Ya todos pusieron denuncia A mí ya me hicieron el ADN Pero no nos da Nada más este Arroja el 50% Falta el otro Y en esta semana que viene Uno de sus hijos Va a ir para que le hagan el ADN Ajá Y aquí la fiscalía La ha ido a preguntar Usted No he ido a preguntar Porque yo pienso una cosa Si allá que es El caso No sabe nada Aquí como me van a decir Por eso yo no he ido Aquí a la A la fiscalía ¿Cómo se siente usted Madre sin saber de él? Estoy destrozada Estoy destrozada ¿Por qué Sedena no se mueve? No se movía Si él sabe Cómo viven ellos ahí ¿Por qué no se movía? ¿Qué está pasando con ellos? ¿O qué me están ocultando? ¿Quieres saber algo de su hijo? Claro Quiero Quiero saber Si él Lo habían comisionado Para atacar a la delincuencia Si él Lo habían comisionado ¿A qué? Pero quiero saberlo Recuérdeme su nombre Y su edad Madre Serafina Castillo Castañeda 10 de julio del 46 ¿Y su hijo? Raúl Castillo Castañeda 17 de junio del 72 ¿Tiene una foto de él? Sí ¿A qué se dedica usted Madre Para solventar sus gastos? Vendedor ambulante ¿Es él? Es él La que tienes es otra Pero es el mismo No se alcanza a ver mucho Bueno ahorita me la pasa Y ahorita la publicamos A ver pasa Como por último ¿Qué le diría A la ciudadanía Que lo ayuden Que lo que se sepa Lo que sea Pero que sea la verdad Que no me oculte nada Si alguien sabe O tiene contacto ¿A dónde la pueden contactar? De preferencia Números telefónicos No me dé Yo ya Le pasaremos los mensajes Que le hacen llegar Por cuestiones de su seguridad Luego van a empezar Y luego van a empezar A pedirle cosas Y etcétera Claro, claro, claro Este Pues en la calle Porque soy Vendedora ambulante Ajá Y todo el mundo Todo el mundo me conoce Por la del sombrero Por la señora del sombrero Ajá Bueno Esperemos Encuentra a su hijo Señora Y esperemos Le hagan caso Ahí en la defensa Y prometo que ya no puedo Ayer le dije a este niño Succióname aquí Porque yo ya no puedo Estoy destrozada No sabes A veces siento que Ya no me corre sangre caliente Me corre pura agua En el cuerpo En la noche Dormito Y vuelvo a despertar Y estoy despierta Y no puedo conciliar el sueño Él era mi motor Esperemos lo encuentre señora De todo corazón Yo Lo declaro en nombre Del todopoderoso Que mi hijo Lo voy a encontrar Sano y salvo Porque nosotros No le hacemos daño a nadie Su hijo era bueno Hacía bien su trabajo Claro Claro Él Él Obregón Todo el mundo Lo conoce Y me dice Señora Es una persona Tan linda Aquí ha ido a visitar Los militares De aquí De la 48 No, no he ido Porque todo pasó allá Sí, por eso Por eso aquí Yo no quiero Antes ahorita Ya estoy contactando Los medios Pero Pero yo también decía Aquí ¿Qué pueden hacer? De aquí No se va a transmitir Para Sonora No se va a transmitir Para ningún lado Más que aquí ¿Tú qué me dices? Que sí se va a transmitir Sí, todos lo pueden ver Lo vamos a compartir Ah, bueno Por eso yo no quería Ver los medios Pero no sé cómo Y tan linda persona Él Ok Ella fue la que me dejó pasar Porque ya vi A TV Azteca Y no me dejan pasar A TV Azteca No la dejan pasar Qué malo Me dicen que hay otro Por aquí Por Berriozabal ¿Dónde está? Berriozabal Yo le voy a pasar Tu caso a otros compañeros Para ver Ver si la podemos ayudar Dependiendo Difundiendo la información Claro Este, pero De verdad Y de corazón señora Esperamos que se encuentre A su hijo Sano y salvo Primero Dios Yo también Y sabes qué Una cosa te voy a decir Que yo me voy El lunes para Obregón ¿Otra vez va a buscarlo? Otra vez Por eso le ando dando duro A esto Vendiendo sus empanaditas Exacto Ajá Nosotros no somos ricos Nosotros no somos De dinero Pero si somos De buen corazón Con mucha educación Y bien sencillos Recuérdeme el nombre De su hijo señora Por favor Raúl Castillo Castañeda Y usted Serafina Serafina Castillo Castañeda Gracias señora Que tenga buena tarde Igual Y que Dios los bendiga